a ver cómo les explico lo siguiente mis amigos en bwin tienen una iniciativa que ustedes pues apostando acerca del partido real madrid barcelona en el santiago bernabé en la copa de su majestad puede jugar su estado en facebook es decir si uno apuesta a favor del madrid y otro el barça pues el que gana durante 72 horas el que gana apuesta puede jugar su estado en facebook de narices desde luego yo no va a hacer no lo va a hacer porque personalmente quizás será por mayor no veo la gracia pero estoy seguro que muchos de ustedes si lo ven pruébalo disfrute con esa apuesta juega juáguete tu estado en facebook a la bwin